Mi abuelita ya en la preparación de su viaje en parapente, un sueño hecho realidad, mi abuela es un peligro, versión chapín, se está llevando a cabo justo en este momento desde Panajacheco. ¡Hola mami! Abuelita, ¿te estás asustada? Para nada. Para nada. Una mujer que casi a sus 82 años ha montado bicicleta, jugado a básquetbol, ha nadado, ha viajado, ha montado en camello y es una abuelita tecnológica. ¡Un aplauso para la abuelita! Vemos ya como el parapente está abriéndose, ya va la abuelita y ahí va ¡Woohoo! ¡Ahí va la abuelita ya despegado! Estamos emocionadísimos ya en el Aines. Así es como se vive este momento bautizado, como mi abuela es un peligro, versión chapina. ¡Increíble! 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 Viene ella saludando. Viene ella saludando.